Gracias al apoyo que reciben los equipos de fútbol infantil del municipio de Cholomeño, ya son muchos los pequeñines que se siguen sumando a las prácticas del deporte de una forma profesional. Y según el alcalde Gustavo Mejía, esto se hace con el fin de evitar que los jóvenes sean víctimas de la delincuencia. Bueno, la verdad que galer es porque este es el trabajo que nosotros hemos venido haciendo. Y yo creo que hoy, por lo menos usted puede ver desde la U8, aquí hay cuatro categorías que hoy se les está entregando uniforme y los niños muy alegres. Eso es lo que más motiva, porque este es el semillero, este es el futuro, este es el presente y el futuro de nuestro país y nuestra Choloma. Entonces yo creo que a través del deporte estamos rescatando también una mente sana y también sacándonos de esas calles a muchos niños que de repente andan por estos sectores, son bien complicados. Así que nosotros a todos niveles, en todo Choloma lo estamos haciendo y hoy pues aquí en las torres entregando esos uniformes a las cuatro categorías y felicitamos a los organizadores, a toda la gente que está trabajando con ellos porque es un sacrificio también que ellos tienen y nosotros por lo menos podemos ayudarles en esa parte para que puedan tener sus indumentarias deportivas y así los padres de familia no se sacrifiquen. ¿Y gracias a este apoyo, profesor, los niños se incentivan más a practicar el deporte? Es que eso es lo más importante y lo más bonito, ellos tienen toda una motivación y hoy aquí lo pueden ver ustedes con cuatro categorías diferentes y están trabajando y dándoles seguimiento. También a los organizadores, a la gente que tienen estos equipos, porque ellos no solo tienen equipos de pequeños, no es que aquí va a haber ustedes jugando todos los días, estas canchas pasan llenas y hoy pues nosotros venimos a darle motivación, alegría y yo creo que lo más importante es que se puedan invertir algunos fondos municipales en lo que corresponde a la niñez y adolescencia. ¿No solo en los niños, en estos jugadores hay alegría, sino que podemos ver los rostros de los padres de familia? Yo creo que sí, porque nunca se les había dado, nunca habían tenido la oportunidad de que a ellos se les diera la oportunidad de tener uniformes y usted puede ver que lo hacemos en todos los sectores de Choloma y esto es lo más importante, que ser equitativos, porque aquí usted puede ver en los campos de los bajos de Choloma, la sector agrícola, en el merendón, en todos lados del centro, cómo se motiva el fútbol y yo creo que nosotros a través de esto es una línea del trabajo que tenemos y lo hacemos como una política administrativa de seguimiento al deporte en Choloma. Por su parte, uno de los entrenadores agradeció este gesto del alcalde, ya que gracias a esta donación de indumentaria, los niños se emocionan aún más para seguir practicando el deporte en las diferentes canchas de fútbol del sector sur. Realmente estamos muy agradecidos porque es por primera vez que nosotros como director técnico de esta Academia Las Torres, sin fines de lucro, el profesor Gustavo no solo esta vez, muchas veces se ha programado con nosotros, se ha proyectado en cuadrangulares para nosotros, con trofeos y esta vez con uniformes, muy agradecidos, cada niño de eso está muy agradecido y nosotros como técnicos, como encargados de la institución, le estamos muy agradecidos al profesor Gustavo.